Ya se su arriba la novia... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Uh! 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 ¡Y las pajecitas! Y la... y la... Ya llegamos aquí a este bello sitio. Bienvenidos, bienvenidos. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Gracias. ¡Ahorí a usted! Me va subiendo la novia y la pajecita. Espero que le pusiera a Guadalamo. Otra novia de... de la fiesta. Espera porque voy a... aguardar el motor de un parque aéreo. ¡Ahí va el carro nupcial! ¡Sorsión! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Gracias por ver el video.